La verdad que nunca padecí esto tan frecuente en muchos escritores que es este temor a la página en blanco. Yo creo que la página en blanco finalmente no existe. En cuanto a una obra, yo no sé, creo que el éxito es en sí mismo hacerlo. Yo quiero hacer un buen disco, lo demás no me importa nada. Lo que vuelva, si vuelve bien y si no vuelve, que no vuelva. Pero siempre mi concepto del arte fue ese. Tengo una relación con la música que es pragmática, casi te diría, pero fundacional en mi cotidiano. Ahora incluso estoy más feliz porque edito un disco y el que está en Usuá y en la Quiaca o en la Isla de Pascua lo tiene al toque. Lo que me interesa del cine es como esa capacidad de relatar, de contar a una persona, como centrarse mucho y mostrar un punto de vista. Básicamente sería imposible que lo sepan, pero el puente tiene una orilla que siempre va a ser fija, estable, que es la de la música, va a ser un poco nuestro eje y a partir de ahí establecer alguna conexión con alguna otra área o disciplina social. El otro día hice un programa con, ¿cómo se llama? Everludueña en la veridad. Bueno, con otro personaje que se llama, creo que Agujis, haciendo una imitación del publicista. Del show del Clio. Sí, y tuvo que cortar ocho veces el programa de lo que se reía y me decía, vos te tenés que dedicar al teatro, me encantaría, me encantaría. Bueno, pero un poco los recitales que hacés tienen algo muy teatral y ahí despuntás el vicio. Es lo mismo que decimos en la música, es todo lo mismo, es arte. Y grabamos donde podemos grabar. No sé, me imagino que al hacer una película, yo vi tu película que tiene una producción muy zarpada. No, muy zarpada no, porque es una película re independiente que se hizo sin un mango. Mirá, vos sabés que la literatura tiene algo muy misterioso. Yo te escuchaba con mucha atención porque a mí me interesa mucho la experiencia de cómo se producen otras disciplinas. Que yo encuentro, digamos, que la raíz es la misma. Y por circunstancias completamente aleatorias, uno termina dedicándose a la literatura, a la música. Espero que se hayan sentido cómodos en esta charla que pretende ser justamente el puente del encuentro de dos orillas. Y para esta parte final y justamente con una manera simbólica pero concreta, los invitamos a ustedes a que trajeran algún tipo de objeto o cosa personal, lo que quisieran ustedes para intercambiar, como una especie de gesto de conexión final. Yo me tomo el atrevimiento de Errante en la sombra, que es esta novela musical. Y digo, me tomé el atrevimiento porque es el libro donde yo incursiono en la música y casi tímidamente me meten en el terreno de Diego. Yo traje este regalo, que es una película que a mí me gustó mucho, me calentó profundamente porque me da mucho morbo Carlos Monzón. Bueno, yo en realidad había, mi plan era darle un cero kilómetro, pero cerró. Y aparte te enteraste que no sé manejar, ¿no? Yo le traje, bueno, eso, es la copia de la peli. Digo, la peli no tiene edición en video, así que soy como muy hincha de la piratería, así que bueno, fue la copia que encontré en el mercado de Perú, que me emocionó mucho que estuviera, no lo sabía, así que compré una. No, pero no compré, el chavo me la regaló cuando le dije que era el coso. Claro, claro, claro. Y bueno, la traje ahí para... Correspondía, estuvo bien. Sí, sí, sí. Gracias, aparte te armó el diseño todo. Te armó el diseño, escribieron la contratapa, todo está, todo en eso. Ya está, tenés todo listo. No, gracias. Y vos, ¿qué le trajiste? Yo le traje, bueno, un libro absurdo, y después un disco que es un homenaje al movimiento Dada. Y bueno, ahí va. También debumo un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!